Hola cracks, ¿cómo están? Yo soy Wally. Yo soy Agus. Nosotros somos ABC de fútbol y aquí están las armas de la semana, la sección más esperada de ABC de fútbol, con cosas muy interesantes que vimos en las canchas. Empezamos con Tafik Warch, este jugador de los Coyotes de Tlaxcala, que en la semana utilizó unos Phantom GT de un pack que todavía no se lanza, pero que por alguna extraña razón ya lo vimos bastante aquí en México. Varios jugadores los traen ya y este Tafik es uno de ellos. Aquí tenemos a Pablo Aguilar, que al parecer terminó contrato con Nike y está usando el zapato más clásico que puede haber, el de Adidas Copa Mundial. Entrenó con ellos y jugó el partido con ellos. Este tipo de cosas es muy común en jugadores que vienen saliendo de lesiones, puesto que los tachones de Copa Mundial suelen ser muy suaves y con no tanta atracción. Y son muy benéficos para aquellos que vienen saliendo de lesiones articulares, así es que esa podría ser una de las causas. Ahora estamos con Misael Domínguez, jugador del Cruz Azul, que luego de mucho tiempo de usar Mercurial, en las últimas fechas ha decidido cambiarse a Nike Premier, este zapato ultra cómodo de la marca. Y además que esta combinación en blanco con negro es de lo más elegante que podemos ver en zapatos de piel actualmente. Aquí tenemos a Miguel Fraga, arquero de Correcaminos, que está utilizando uno de los modelos que más nos gustaba de los extintos Ace. Son estos Ace 17, bajos en collar y con puntara de piel. Yo creo que es uno de los modelos y los colores más bonitos de aquella época. El zaguero brasileño de los Santos, Mateus Doria, es uno de los afortunados dueños de este remake de los F-50, que se hizo sobre el chasis de unos ex-Ghosted. Este en particular, este modelo, le tocó a la tienda Pro Direct hacerlo. Y curiosamente no los utiliza en partidos, solo lo hace en entrenamientos, porque durante el partido utilizó los ex-Ghosted normales sin agujeta. Ahora vamos con Juan Otero, este jugador de Santos Laguna, que se armó estos muy bonitos Phantom GT Bayou, lo que era antes Nike ID. Y curiosamente ya no está disponible en México, pero él alcanzó a armar los suyos y les quedaron muy bien, sobre todo muy de acuerdo con el uniforme de Santos Laguna. El goleador del Liverpool, que ya está haciendo goles nuevamente después de una pequeña mala racha, estrenó los adidas ex-Ghosted del pack Superlatif. Aquí podemos ver que Mo Salah elige el zapato con agujeta. Y además nos llama la atención lo parecido que es con el pack anterior, este color. Y lo único que cambia realmente es el color de la suela. Vamos con los Nemesis 20 de Lionel Messi. Él usa el .1, pero este modelo tiene ciertas modificaciones para el clac argentino, que como sabemos, a todos los jugadores top del mundo les hacen zapatos a la medida y con ciertas adecuaciones, con pequeñas modificaciones. Esta es la versión del Superlatif Pack, muy bonito el Nemesis, es un color que realmente le va muy bien a este zapato. Una de las joyas más preciadas de las armas de esta semana es este remake de los Nike Tiempo de Ronaldinho, que son de más o menos del 2005. Y que hace algunos años Nike decidió reeditar sobre el chasis de los tiempos 7. Solo se hicieron mil y Kevin Córdoba del Tlaxcala es uno de los afortunados dueños de este hermoso par. Ahora uno de los zapatos más bonitos de los últimos años es esta edición especial de los Predator Accelerator, montado sobre el chasis de los Predator actuales, pero con el upper de lo que era el Predator Accelerator. Una edición especial en triple negro, uno de los zapatos ya, uno de los zapatos del año. Es muy raro verlos en las canchas, por lo que es todo un lujo poder ver este zapato en un entrenamiento de una cancha profesional. Una de las imágenes más repetidas esta semana, que ustedes nos mandaron mucho también cracks, es el cambio de Orbelín Pineda de Adidas a Nike. Parece inminente, aunque todavía no es oficial, que el jugador de Cruz Azul estará pasando a las filas de Nike y eligió el modelo Superfly para hacer este cambio. Y por último, estas joyas, estas bellezas, unas rarezas de colección. Son unos X-Ghosted.1, digamos que es una obra de arte de Pete Shang, un crack en la personalización de zapatos. Y que la June adquirió, es un modelo único, irrepetible y emula lo que sería un Predator Accelerator, pintado a todo detalle sobre el X-Ghosted. Pues ahí tienen cracks, estas son las armas de la semana que abarcó la jornada 4 de la Liga MX y todo lo que se ve en el mundo durante estos últimos 7 días. Ya estamos preparando las armas de la jornada 5, así es que estén muy atentos, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchas gracias por ver este video. Saludos cracks.